Alongas y alumnos del Profesor Eze, bienvenidos a otro Primeras Impresiones. En esta ocasión tenemos esta linda, linda navaja de la marca Boker Plus. Esta es la Excalibur 2. Y bueno, antes de hablar de más, vamos a nuestras medidas. ¿Les parece? Vamos a abrir la toma. Se nota que no soy camarógrafo, porque siempre me equivoco con eso de abrir la toma. Y bueno, se nota un poquito diferente ahí, ¿verdad? Por el ángulo del tripié, así es que no se preocupen. Pero la medida es 17.75 centímetros. 17.75 centímetros en su totalidad. La hoja, la hoja en su totalidad son 7.5 centímetros y el filo 7 centímetros en su totalidad. Es una navaja pequeña, es una navaja ligera, al estilo tradicional. Y esta no son onzas, esto es para la versión en inglés, vamos a pasar a gramos, ahí está. Apertura a dos manos, no son pulgadas, vamos a milímetros, ahí está. Dos y medio milímetros de espesor y se reduce a un maravillosísimo filo de .1 milímetros. Entonces, chéquense nada más eso, esta navaja es una chulada, una verdadera chulada en ese sentido. Vamos a las comparaciones. Aquí ya tenemos con nuestro Sharpie, moneda de 10 pesos mexicanos. Nuestra Victorinox Huntsman. Y, como pueden ver, es prácticamente un centímetro más grande. Vamos a ponerla con la Benchmade Bugout. Que este sería para mí, para mi tamaño de grande, para mi tamaño de mano extra grande. Este es el tamaño como ideal, o sea, no más pequeño. Pero, pero cada vez me sorprenden más ciertas navajas pequeñas. Por lo bien, bien diseñadas que están, por lo bien hechas que están. Ahí, eh, tenemos la toma superior. ¿Y a qué me refiero con eso de, de, de las navajas no tan grandes? Bueno, pues vamos a sacar esta belleza, ¿verdad? Para comparar aquí. ¿Verdad? Aquí está, eh, la Coet Knives. La pequeña John Bowie. Y no se van a sostener para esa toma. Ni modo. Será para la próxima. Pero bueno, ahí está esa toma. Esta navaja es sumamente ergonómica. Ahorita van a ver con, en comparación con otra. Pero bueno, vamos primero a las ratas. Aquí está la rata 2, la rata 1. Como pueden ver, mucho más pequeña que la rata 1. Más pequeña que la rata 2. ¿Verdad? Casi un centímetro, un centímetro de diferencia. En tamaño. También en el, en el, en el, en el, en el, en el grosor de las cachas. Es muy distinta. ¿Verdad? Ahorita vamos a verla con, la paramilitar 2. Empezamos con esa toma. Y vamos a acostarla. Como pueden ver. Una pequeña navaja. Muy de cera. Cachas. Cachas son en acero inoxidable. En esta versión. El clip. Dos posiciones. Arriba o abajo. Por el otro lado tenemos G10. Un G10 deslavado muy bonito. Muy, muy bonito. Pulido. Es una frame lock. Apertura a dos manos. Claro, también se puede dar el, el zangolotazo. ¿Verdad? Así. Pero aquí no puedo por, por la cámara. Y también se puede abrir así. Pero para eso tiene este Neonic. Eh, que es para la uña. Para la apertura. ¿Verdad? Es acero de dos la hoja. Eh. Que más. No trae, eh, orificio para el, para el, para el. Para un lanyard. Sin embargo. Esta navaja es increíblemente ergonómica. Increíblemente ergonómica. La última comparación. Que quiero hacer es con, con la mía. Eh, esta es la Excalibur. Por cierto. Se llama Excalibur. No sé si ya lo había mencionado. Pero esta es la, la versión 1. En titanio. Y acero S35V. Esta es, eh, la versión 2. Como ya les dije, los materiales. Pero, desde mi punto de vista. Y por, eh, las navajas que han pasado por. No solo por el, el canal. Sino por mis manos. Este, este es. De las mejores. Si no es que la mejor navaja que ha hecho. Y claro que me faltan muchas más, ¿verdad? Pero, es un poquito ambicioso decir, decirlo así. Pero, la verdad. De todas las que han pasado. Eso sí lo puedo decir. Esta es la mejor hecha. Eh, es una preciosura de navaja. Eh, con líneas muy elegantes. Muy simples. Eh, yo no soy de cargar el, el, la navaja con la punta hacia abajo. Pero, en esta ocasión, eh, y también en la mía, eh. Esta la tengo en stock. Eh, me encantaría quedarme con esta. Igual que con la otra. Porque es como una moderna, una tradicional moderna. Y les decía del clip, eh, le da, es ergonómica, perfectamente ergonómica a la navaja. Pero, le da un cierto agarre extra aquí, con el clip aquí, a mi mano. Entonces, eso hace que esté todavía más cómoda. Ahora, eh, las cachas están torneadas, contorneadas, eh, de una manera muy, muy bien hecha. Vamos a ver el, 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 el grosor de las cachas en su punto más, eh, ancho. Es 8.2 milímetros. Y si nos vamos hacia las orillas, como les decía, está contorneada, de punto, de 8.8, se reduce a 7 milímetros. Ahí está, 7.1 milímetros. Así es que, es una excelente navaja. Vamos a ver, ya tiene rato que no hacíamos esto, ¿verdad? Siempre, eh, se me pierde. Esta, para el quinto bolsillo está, eh, perfecta. Ahí la tienen. Queda exacta, exacta. Híjole, man. Y, bueno, para el bolsillo normal, va a, a quedar perfectamente bien. La tensión del clip es, eh, adecuada. Muy, muy buena, no se nos va a salir. Ahí lo pueden escuchar. Eh, ¿qué puedo decir de estas navajas? Eh, son fuertes, ¿verdad? Ya vieron el, el, el espesor de la navaja. No es una navaja delgada. Es el mismo espesor, quizás, un poco más. No, yo creo que es el mismo espesor que la Rata 1. Bueno, sin embargo, eh, reducen, reducen, eh, con una maestría el, el filo tan bien hecho, eh, que las hacen unas, eh, rebanadoras naturales a estas navajas. Eh, me parece que la, 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 ya descontinuaron la versión 1, una pena, eh, pero si pueden conseguir una, una de estos, uno de estos modelos de, de Boker, eh, son excelentes navajas, navajas muy elegantes, eh, tanto una versión como la otra, una más sedesera que la otra, ¿verdad? Eh, ya vendrá, eh, en primeras impresiones de, de la mía, en su momento, pero, son una chulada de navajas estas, ¿verdad? Y en particular, eh, pues, ahora que Boker está teniendo, cometiendo tantos errores en sus filos, en, 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 en las cachas, por ejemplo, en las tradicionales y demás, el tener una navaja tan bien ejecutada como, como estas Excalibur, es, es un, es un gusto, este, poderlas tener, poder apreciarlas, eh, y, y saber, saber que de esto es capaz Boker, lo sabemos, pero, pero, desde mi punto de vista, últimamente, cometen, eh, su control de calidad ha bajado, eh, considerablemente, no obstante, esta, este no es el caso, en esta navaja, eh, la Boker de Excalibur, de, no sé, no recuerdo si es Ian Skellern, eh, el diseñador, el, el apellido es Skellern, ¿verdad? Eh, pero no recuerdo el nombre, eh, sin embargo, es una excelente navaja, muy recomendable, eh, y, eh, una de mis favoritas, la verdad, profesor EDC, fuera, y continuamos.